Para el resfrio, la conjeción y la alergia, para despejar que a respiratorias lleve por solo 500 pesos mentolato inhalador, a 500 chiquillos al mentolato. Próxima expresión, el llano. Para el resfrio, la conjeción y la alergia, para despejar que a respiratorias lleve por solo 500 pesos mentolato inhalador. El llano. ¡Gracias!